Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi comandad para así poder brindar con los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca y de sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que atrás de un lado pronto, pronto te hablará de amor Elevaron Ya no quiero rebajarme ni pedirte, ni rogarte, ni cantirte que no puedo más vivir Desde mi triste soledad me caen las rosas muertas de mi juventud ¡No! 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 Si parece que por noche que bailamos abrazados y juramos un tequero que nos dimos por entero y el secreto puro juramos nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que iluminan nuestro amor sigue creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro lo nuestro ¡Bravo! 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 Baje el cielo una estrella en el juego de mis manos y lo prendí a tu cuero cuando te dije el clavo pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto me abre con fe de mi estrella y llorando me dormí como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricias de estufa blanca y rumor de caracolas como una ola y lo que me prendí a tu tormenta perdí el timón sin darme apenas cuenta como una ola que fue tu amor como una ola y me escaté contigo sin escuchar las voces en el viento como una ola se puede tu amor como una ola y es que te has convertido en parte de mi alma que a nada me consuela si no estás tú tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy contigo en la distancia amado mío estoy amado mío estoy amado mío verás que no he cambiado que estoy enamorado tal vez igual que ayer quizás te he comentado que a solas que a solas me miraron llorando tu querer y no me da vergüenza que aguanto en la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro porque ya no te tengo y te puedo olvidar a tu amor yo me aferro aunque ya no te tengo no te puedo olvidar de qué manera te olvido de qué manera yo encierro ese cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón la cubanita lloraba triste porque su amante no viene ya y el marinero la consolaba no llores sin rola no te has de ahogar compañeros compañeros hay que placer como como sentía yo cuando en la playa sacó el baño él hoy me saludó pero después me dio un abrazo y en aquel lado creí morir vamos ahí estamos llego el corazón partido en pedacitos madre mía madre mía como de un corazón pero para ti he guardado un trocito para llenarlo todito con tu amor sé que serás muy fuerte y muy valiente yo te enseñaré el mar y sus corrientes que las sonrisas llenan los corazones y la vida está llena llena de canciones mi niña bonita mi niña marinera su cara moderna y su nombre de reina la que vuelve a escribir mi historia mi canción para ti para ti victoria ¡Hola! para su serpo y el agua para su frío candela y para su friso y calor un cielo de amores con luna y estrellas querer como aquel nuestro no hay en el mundo maldito dinero lo que ha sido en su fuera a mí me ha perdido envidio tu suerte me dicen alguna al verme lucir y tú sabes prove la envidia que ellas me causan a mí María de la voz y que desgraciadita gitana tú eres teniendo los dos te esquí en el rey y hasta los oídos nos tiene gole de tanto sufrir maldito verde y que por su culpita deja de agitar lo que pueda tu querer castigo de Dios castigo de Dios en la crucecita que lleva a muerte María 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 ¡Bravo! Volveremos a besarnos otra vez A tomarnos unas cañas al varejo de Manuel Volveremos a bailar Y llegaremos en la hoguera a rezar Juan Todo lo que nos quitó la libertad Volveremos a la playa, al teatro y a bailar Volveremos a la playa, al teatro y a bailar Y volveremos a besarnos otra vez A tomarnos unas cañas al varejo de Manuel Volveremos a la vida, venderemos otra vez Todo lo sabe ser gozado y yo lo sé ¡Bravo! 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 Volveremos a la vida, venderemos otra vez Volveremos a besarnos unos años ¡Vamos! Y quemaremos en la hoguera de San Juan Todo lo que nos quitó la libertad Volveremos a la vida, venderemos a rober Volveremos, tú no sabes, no lo sé Volveremos a la vida, venderemos a rober Volveremos, tú no sabes, no lo sé Volveremos, tú no sabes, no lo sé